Este viernes un vídeo salió a la luz pública donde se puede ver el momento en que una gasolinera ubicada en Juventino Rosas, se surtía de combustible de manera ilegal. En el vídeo, se puede observar como con una manguera transfieren combustible hasta uno de los tanques de almacenamiento de la gasolinera. La gasolinera se encuentra ubicada en la carretera federal número 45, en Juventino Rosas, municipio ubicado entre Celaya y Salamanca, Guanajuato. Como parte de la estrategia contra el robo de combustible que emprendieron las autoridades federales, algunos ductos donde se abastecían los huchicoleros fueron cerrados. Al menos 10 estados de la República Mexicana padecen la falta de combustible.